Bien, a Petro, tomar ejemplo, de Javier Milei, viajó a Davos en un vuelo comercial para ahorrar dinero. El exmandatario argentino dejó de gastar más de 300 mil dólares por no desplazarse en un avión privado. Un millón de francos suizos fue el costo de la casa que alquiló el gobierno nacional en Davos, Suiza, es decir, 4.500 millones de pesos. El objetivo del alquiler es promocionar a Colombia en el exterior, pero lo que parece ser un gasto excesivo ha generado críticas y cuestionamientos desde varios sectores políticos que exigen respuestas y detalles sobre el dinero invertido. Esta situación ha sido comparada en redes sociales con lo que sería la austeridad del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, que, al igual que el mandatario Gustavo Petro, viajó a la ciudad para participar en el Foro Mundial de Economía. De acuerdo con Milei, logró ahorrar miles de dólares por no desplazarse en un avión privado. De hecho, el modo de viajar que se ha elegido nos ha permitido ahorrar unos 392 mil dólares. Este dinero surge del esfuerzo de los argentinos y es nuestro deber moral cuidar el mango hasta en los detalles más pequeños. Si cuidamos las monedas, los pesos se cuidan solo. Escribió el presidente Milei en X. La cifra, dada a conocer por el portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, es distinta. 321 mil 330 dólares ahorrados, aproximadamente. Aseguró que el mandatario viajó con una reducida comitiva que permitió la reducción de los gastos. Los comentarios en X nos hicieron esperar. Ojalá le sirva ejemplo al presidente Petro, ver a sus homólogos dar ejemplos siendo austeros. Aquel presidente de Argentina, Javier Milei, viajando en mundo comercial a Davos, escribió en su cuenta persona la periodista Ángela Serrano. Otros internautas calificaron los gastos del Gobierno Nacional para el alquiler de la casa común de noche y exigieron conocer lo que costó el traslado del presidente y su comitiva.